ah hoy todo esto todo esto mi papá hizo una igualita pistola velo 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 echa el olor esta venga venga yo ya me gané el arma de queche pero la... ustedes andé allá esta ahí una... yo me estoy tomando fotos ay tú tú vengo 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 ah ya me encontró aquí esta nuestra mascota cuando sembraba vean un video David venga ahora hay que levantar el casco ah hay que levantar el casco pero me da la mano pero me da la mano ah te reto que la gase el burro el burro que lo coja que lo coja hacia acá ah a mi no me grabé vea vea ese man como este calmo jajaja andame quieto andame quieto velo andame andame y mire y mire su pistola y mire y mire y mire y mire hasta aquí llegó el video y y y y y